Hola y bienvenido a este nuevo video. Los ensambles requieren en algunos diseños varias restricciones o varios acoplamientos. Por lo tanto, para crear un ensamble más rápido será necesario crear varios E-Mails o un grupo de E-Mails. A este grupo, Autodesk Inventor lo denomina E-Mails compuestos. En este proyecto que lo he denominado E-Mails, tenemos la pieza A y la pieza B. Cada una con su respectivo E-Mails o su respectiva restricción que creamos en el video anterior. Con estas dos restricciones se construyó un ensamble que ahora vemos en pantalla. Si movemos la pieza B, el ensamble se descompone. Por lo tanto, hay que aplicarle otra restricción, es decir, otro E-Mails. Para que estas dos piezas no se separen o el ensamble sea más sólido. Entonces, le agregaremos un E-Mails más a cada una de las piezas. Cerramos este ensamble y no guardaremos los cambios. Vamos a la pantalla de inicio y empezaremos con la pieza A. La abrimos y en la pestaña Gestionar, dentro del panel Autor, activamos la función para crear un nuevo E-Mail. Para esta pieza, vamos a crear un E-Mail que permita alinear las superficies superiores de ambas piezas. Por lo tanto, tendré que seleccionar la solución para alinear superficies y luego seleccionaré la superficie superior de esta pieza. A este E-Mail le vamos a llamar superficie superior. Para finalizar, hacemos clic en OK. Si abrimos la ventana del modelo, podemos ver que ahora tenemos dos E-Mails. Uno para la cara superior y otro para la superficie superior de la pieza A. Observe que al seleccionar cada uno de estos E-Mails, se pone en color verde los puntos de referencia de las restricciones correspondientes. Para terminar, hacemos clic en Guardar del menú de marcado. Para que esta pieza guarde estas dos restricciones. Ahora, vamos a modificar la pieza B, repitiendo el mismo proceso. Vamos a la pantalla de inicio y abrimos esta pieza. Luego, activamos la función para crear E-Mails. Vamos a la pestaña Gestionar, luego al panel Autor y finalmente activamos la función para crear un nuevo E-Mail. Para esta pieza, como la anterior, vamos a crear un nuevo E-Mail que permita alinear las superficies superiores de ambas piezas. Por lo tanto, tendremos que seleccionar la solución para alinear superficies. Y luego, seleccionaré la superficie superior de esta pieza. A este E-Mail le llamaremos también superficie superior. Y para finalizar, hacemos clic en OK. Si abrimos la carpeta de la ventana del modelo, podemos ver que ahora tenemos dos E-Mails. Uno para la cara superior y otro para la superficie superior de la pieza B. Para que este proceso se conserve, hacemos clic en Guardar del menú de marcado. De esta forma, guardamos las dos restricciones con los dos E-Mails junto con esta pieza. Ahora crearemos el ensamble. Vamos a la pantalla de inicio y creamos un nuevo ensamble. En la pestaña de Componentes, activamos la función para colocar nuestra primera parte. El programa abre directamente la carpeta de nuestro proyecto. Seleccionamos la pieza A y la abrimos. Lo ubicamos en un determinado lugar de la pantalla gráfica y la fijamos. Se crea otra pieza de forma automática, así que debemos presionar la tecla Escape de nuestro teclado para cancelar esta operación. Regresamos a la misma función. La volvemos a activar. Y ahora seleccionamos la pieza B. Con esta pieza se formará el ensamble, así que antes de abrirla debemos usar una de las dos opciones que se tiene para aplicar los E-Mails. En la parte inferior de esta ventana hay dos íconos pequeños que son las dos opciones. Solo una de ellas debe activarse. La primera es para crear el ensamble, pero con la opción de interactuar con los E-Mails. La segunda es para aplicar los E-Mails y crear el ensamble en una sola operación. Para este ejemplo voy a activar la primera opción. Observe como el pequeño cuadrado se rellena con un fondo de color celeste. Esto me indica que el ensamble se creará al abrir la pieza B, pero con las opciones para interactuar con los E-Mails. Hacemos clic en abrir y como puede observar, el ensamble se ha creado. Pero si observa, solo hay un punto de referencia, un punto verde. Esto significa que solo se está aplicando un E-Mails, no se aplican los dos juntos. Si hago clic derecho, dentro de las opciones del menú tenemos para movernos al siguiente E-Mails o al E-Mail anterior. Si quiero aplicar ambos al mismo tiempo, debo seleccionar esta única opción que nos permite aplicar todos los E-Mails a este ensamble. En muchos diseños, esto no es lo que se requiere, así que la mejor opción es agrupar los E-Mails. Ahora vamos a agruparlos, así que cerramos este ensamble y descartamos los cambios. Luego vamos a la pieza A, que la tenemos abierta, y en el panel del modelo abrimos la carpeta de los E-Mails. Seleccionamos ambos, cara superior y superficie superior. Debemos tener el botón Control presionado para que ambas funciones se seleccionen. Luego, hacemos clic derecho y activamos la función para crear un E-Mail compuesto. Se creará un nuevo E-Mail que contiene los dos anteriores. El nombre es genérico y se crea por defecto con el número 1. Para poder identificarlo adecuadamente, vamos a cambiarle el nombre. Hacemos clic derecho y seleccionamos propiedades. Cambiamos el nombre de este primer E-Mail compuesto y le pondremos superior. Ahora vamos a la pieza B y agrupamos los E-Mails de la misma forma que lo hicimos para la pieza A. Le vamos a cambiar también el nombre y le vamos a poner el mismo de la pieza anterior. Ahora crearemos el ensamble. Vamos a la pantalla de inicio y creamos un nuevo ensamble. En la pestaña de componentes, activamos la función para colocar nuestra primera parte. El programa nos lleva directamente a la carpeta de nuestro proyecto. Seleccionamos primero la pieza A y la abrimos. La ubicamos en un determinado lugar de la pantalla gráfica y la fijamos. Regresamos a la misma función, la volvemos a activar y ahora seleccionamos la pieza B. Antes de abrirla, vamos a seleccionar la opción que me permita aplicar los E-Mails y crear el ensamble en una sola opción. Para este caso, ya no requiero interactuar con los E-Mails. Así que, hago clic en esta opción y luego abrimos la pieza. Y como puede observar, el ensamble se ha realizado en forma automática y con un solo paso. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó el video, dale una manito arriba. Si el contenido lo consideras de utilidad, compártelo. Si quieres ayudar a que este canal crezca, suscríbete. Te lo voy a agradecer. Si lo crees conveniente, déjame un comentario. Te espero en el próximo video.